Tomo el desafío, le subo la cuenta de hablar de usted virus, pero no nombrarlo jamás Deporte del amigo, que cuando hable de horas era una ola de mar La sepa de vino, positivo sos, que estás optimista y que venidó Hubo algunos cambios, en cómo llevamos los clases en el diario, en nuestra vida en sociedad Que por juntos armamos terapias cumpleaños, si pudimos leyes, votar De etiquetados y de poco atrás, también en el abono, por mi de negar La gloriosa hoy, te va a contagiar, ya se vuelve el brote murero a este carnaval La gloriosa hoy, te va a contagiar, ya se vuelve el brote murero a este carnaval Te voy a explicar, lavarse las manos es muy importante, para la salud conservar Pero cuando hablamos de la deuda externa, lavarse las manos no da Como yo Mauricio, prohibido olvidar, para nuestro pueblo, por 100 años más Si te toca y late, y sos estudiante, es muy preocupante, lo que hace doña soledad No le da la curia, piensa que los pibes dejan la escuela pa' robar Si por la pandemia, vos no fuiste más, te esperamos siempre, nadie queda atrás La gloriosa hoy, te va a contagiar, ya se vuelve el brote murero a este carnaval La gloriosa hoy, te va a contagiar, ya se vuelve el brote murero a este carnaval Hay cuantas coronas, hay muchas coronas, para unos muñecos que de arriba quieren mandar Jueces de la corte, que son como reyes, todo esto es medieval No son intocables, así no va más, y sus privilegios se van a acabar Ay que loco en lenta, ay que loco en lenta, se vino con todo, nuestra delta del Paraná Para ver el río, nos fuimos al Tire, si queríamos descansar Nuestra cotanera, en nuestra ciudad, la vendió la reta, devolverla ya La gloriosa hoy, te va a contagiar, ya se vuelve el brote murero a este carnaval La gloriosa hoy, te va a contagiar, ya se vuelve el brote murero a este carnaval Pero que problema, que problema, que problema, con las restricciones que se tienen para viajar Tengo tu drama, es la Mario Genia, que cruzó la General Paz Si de allá te echaron, no vuelvas acá, quédate en tu resto, no te abulles más Cuidado la cara, tienen que taparse, que en cualquier momento a todos nos puede tocar Si va por la calle, como iba Lujas, cuando volvía de entregar Fue gratis o fácil, la balonieta más, a tu policía, no queremos más La gloriosa hoy, te va a contagiar, ya se vuelve el brote murero a este carnaval La gloriosa hoy, te va a contagiar, ya se vuelve el brote murero a este carnaval La primera línea, en esta batalla, que venimos dando desde hace dos años atrás Tuvieron aplausos, tuvieron halagos, pero no se puede olvidar Que acá esperado, no quiere escuchar, que la enfermería es profesional Para hacer distancia, hace falta espacio, y el espacio público está raro en nuestra ciudad Para los barcitos y los restaurantes, la calle se está bien copar Si todos los fines, se pueden contar, que se haga costumbre cuando el carnaval La gloriosa hoy, te va a contagiar, ya se vuelve el brote murero a este carnaval La gloriosa hoy, te va a contagiar, ya se vuelve el brote murero a este carnaval La gloriosa hoy, te va a contagiar, ya se vuelve el brote murero a este carnaval